Una mujer como usted, tan hermosa, gentil, elegante, romántica y tierna Se merece tener, que la cuide y la mime, la entienda, la encienda y la tienda Y seguro yo estoy, que le puedo brindar con mi amor lo que usted necesita Le garantizo al salir conmigo, para sacarle los cinco sentidos En una cena exquisita Para empezar licor de besos en la copa Para darle a su boca, su sabor preferido Luego ensalada de románticas canciones Que entre velas y flores, le cantan en el oído De plato fuerte, mil caricias compartidas Con la piel encendida, de los pies hasta el pelo Y como postre, ese aroma fascinante Que comparten los amantes, al llegar juntos al cielo Después de todo, se verá de feo Y le diré al reflejo, que se vista rapidito Pues si se pone a saborear lo sucedido Puede ser que nuevamente Se nos abra el apetito Y para mí sería un gran placer volver a repetir la tanda de amor y placer Y darle a su cuerpo la lucha inmensa De ser la mujer más feliz ¿Sale? Ese de la mecha y llenarla de amor y placer Para empezar, licor de besos en la copa Que disfrute su boca, mi sabor ha prohibido Luego ensalada de románticas canciones Que a sillas sin tacones, le cantaré al oído Del plano fuerte, mil caricias compartidas Con la piel encendida, de los pies hasta el pelo Y como postre, ese aroma fascinante Que comparten los amantes, en su viaje rumbo al cielo Después de todo, linda se verá el espejo Y le dirá el reflejo Que está usted bien servida Dice que es cara, no cualquiera la motiva Pero usted podrá tenerla Cuántas veces me la pida Porque usted se la merece Sí, señor Se la merece ¿Se puede que la imagina?